Señor esté con vosotros, les anuncio el evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo En aquel tiempo al ver Jesús el gentío subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos y Él se puso a hablar enseñándoles Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos Dichosos los que lloran, porque serán consolados Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán saciados Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán hijos de Dios Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos Dichosos vosotros cuando os insulten, os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo Palabra del Señor Se pueden sentar Este texto que hemos acabado de proclamar Recoge los demás textos que hemos escuchado en esta mañana en la celebración de la palabra Y por eso centro la predicación en este texto Las bienaventuranzas, los dichosos de Jesús, los felices de Jesús Habrá que volver a decir que la propuesta que trae Jesús es una propuesta de felicidad Por eso no se comprende un hombre, una mujer Que estén haciendo camino de fe En amargura, aburrimiento, tristeza, decepción, nostalgia, mortificación No, no se comprende Porque si algo produce la experiencia de Dios en tu vida y en mi vida es felicidad Felicidad No se trata de ser bueno para ser feliz Se trata De ser feliz para ser bueno Por eso te invito a que sigas cultivando tu proyecto felicidad Porque si tú cultivas tu proyecto felicidad La consecuencia natural es que no se te ocurrirá Hacerte daño Ni hacerle daño a nadie Una persona feliz No se hace daño Ni hace daño Entonces tú puedes sacar esta conclusión inicial ¿Por qué nos hacemos daño? Por los vacíos que llevamos dentro Por las amarguras que hay en el alma Por los desajustes Las tristezas Las decepciones Las mortificaciones internas Que todo eso interno Se expresa Se expresa En violencia Agresividad Maltrato Indiferencia Ingratitud Sé feliz Y serás bueno Ahora de qué felicidad estamos hablando De la auténtica Porque con seguridad Hay muchas caricaturas De felicidad Hay muchas pseudo felicidades Los instantes de placer Los momentos de disfrute Pero no se trata De buscar instantes placenteros Y momentos de disfrute Es más que eso Se trata de ser auténticamente feliz Usted dice padre de eso no hay Sí Por el conocimiento de Dios Usted se pone en camino de felicidad Por el conocimiento de Dios Ahora en las bienaventuranzas Es posible que uno llegue a pensar Que Jesús está hablando en clave irónica Qué ironía Qué ironía Dichoso a los pobres Los que no tienen con qué pagar el arriendo Ni llevar sus hijos al médico Dichoso a los humildes A los que todo el mundo se las monta Los pisotea Los aplasta Los humilla Dichoso a los que sufren Como así ¿Acaso Jesús está hablando en clave irónica? No No Entonces cuál es el ejercicio que pretendo hacer Con la comunidad en este domingo En relación a las bienaventuranzas Buscar la almendra De felicidad En cada una de ellas Porque ahí hay un lenguaje Que exige ser interpretado Y ahí hay un secreto Que es necesario Desentrañar Y eso es lo que vamos a hacer Y espero que todos estén listos Además porque Este tema Es central En la vida de un cristiano Porque Es de los temas más originales De la persona adorable de Jesús El Señor Nuestro Maestro Las bienaventuranzas Los dichosos Los felices De Jesús Les acabé de decir Vamos a buscar La almendra De felicidad En cada una de estas bienaventuranzas Primera bienaventuranza Dichosos Dichosos Los pobres En el espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Porque Jesús dice Que los pobres en el espíritu Son los felices Son los dichosos Habrá que hacer esta salvedad O esta aclaración No es dichosos No es dichosos Los pobres de espíritu No Porque dichosos Pobre de espíritu Es el apocado El que no tiene iniciativa No es ese No es pobre de espíritu Es pobre en el espíritu Porque el maestro dice Que el pobre en el espíritu Es dichoso Saben por qué Porque El pobre en el espíritu No se ilusiona Con lo desilusionable Sino que el pobre en el espíritu Sabe Que su única riqueza Es quien Dios En cambio El rico Todo el tiempo Se está ilusionando Con lo desilusionable Todo el tiempo El pobre en el espíritu Sabe Que su única riqueza Es Dios Por eso Es capaz de tener Sin poseer Y sin acaparar Por eso No hay un ser Más generoso Que quien Que el pobre No hay un ser Más generoso Que el pobre Miren Ahora que estamos Construyendo las casas Que por supuesto Hay que desbaratar Cada rancho Y que en este rancho Vivían cuatro o seis personas En el mismo barrio De pobreza Adoptan un miembro De esa familia Los dos meses Sin el más mínimo Reparo Y entonces uno va a visitar La obra Y se da cuenta Que aquellos vecinos Tienen hospedada La pareja Y aquellos otros vecinos Tienen hospedados Los niños De esa casa Con una alegría Con un gozo Con una solidaridad Con un amor Con una sinceridad Con una autenticidad Extraordinaria Que llegue a su casa Un familiar De otro país A ver si usted Y donde Lo acomodamos Es que sinceramente No hay donde Dichoso El pobre Que posee Sin acaparar Que tiene Sin arrebatar Ahí hay una dicha Ahí hay un gozo Inexplicable Y logra Entender Que su única Riqueza Es Dios Y no se ilusiona Con lo desilusionable Y les voy a explicar Ese No se ilusiona Con lo desilusionable Dicen que una finca Tiene dos días Felices El día Que la compra El día Que la vende Y estás ahí Súper ilusionado Con tu finca La compraste Y estás Súper ilusionado Porque te la van A comprar Y así es la vida Porque hay dicha En el pobre Y esto es mucho Más duro Aceptarlo Porque cuando Al pobre Lo quieren Y cuando El pobre Quiere Lo quieren Y quiere De verdad Los que tenemos Platica Ricos Higüemadres Así entre ellos Caiga yo No sabemos Realmente Si nos quiere No lo llegamos A saber Porque como Hay tantos Intereses Tejidos Y cruzados Mi mamá Suele decir El amor Y el interés Comen en un Mismo plato El amor Por cuotas Y el interés Cada rato Y eso es verdad Pero el pobre El pobre Quiere Y cuando Quiere 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 De verdad Y cuando Lo quieren Lo quieren De verdad Por eso Aunque tengas No dejes De tener Espíritu Amoroso Evangelico Espíritu De pobre Para que Puedas Descubrir La belleza La grandeza Y la riqueza De Dios En tu vida La belleza La riqueza Y la grandeza Del amor En tu vida Segunda Bienaventuranza Ya le encontramos La almendra Esta primera Vamos a buscarle La almendra A la segunda Dichoso Los humildes Porque heredarán La tierra Prometida Ya hemos Dicho Hasta la saciedad Que humilde No es Ni el Bobo Ni el Acomplejado Ni el Mañé Ni el De mal gusto No Humilde Fundamentalmente Es el Obediente Y el Que se Pone De cara A la Verdad Y si Hablamos De humildad Como obediencia Hablamos De humildad Como capacidad De dejarse Conducir Diga después De mi Docilidad Y ahí Hay una Dicha Hay una Felicidad Hay una Bienaventuranza Que tú Seas capaz De dejarte Conducir De dejarte Orientar De dejarte Guiar De ser Obediente De ser Dócil Ahí hay Una Dicha Todo lo Contrario Cuando uno Es muy Desobediente Muy Rebelde No hace Más Que tejer Su Propio Infortunio Su Propia Infelicidad Como No va a ser Más Feliz Un Niño Dócil Que Un Niño Rebelde El Niño Rebelde Vive Su Con Con sus Propios Demonios El Niño Dócil El Niño Que se Deja Conducir El Niño Que se Deja Guiar El Niño Obediente En su Interior Está Viviendo Su Propio Cielo Y Ahí Hay Una Dicha Hay Una Felicidad Hay Una Bienaventuranza Como Sufren Los Hijos Rebeldes Y Cómo Hacen Sufrir Los Hijos Rebeldes Cuánta Dicha Hay En el Corazón De Un Hijo Obediente Y Cuánta Dicha Proporciona Ese Hijo En su Casa Y en Su Entorno Descubrimos La Almendra Tercera Bienaventuranza Dichosos Los Que Sufren Porque Ellos Serán Consolados ¿Dónde Está La Almendra De Felicidad Ahí ¿Dónde Está La Almendra De Felicidad En El Que Está Sufriendo Y Se Los Descubro De Esta Manera Miren El Sufrimiento Es Camino Inequívoco Que Me Lleva Direct A Quien A Dios Ahí Está La Almendra No Así Otras Realidades De La Vida Pero Por Más Soberbia Que Sea Una Persona Por Más Arrogante Que Sea Una Persona Por Más Autosuficiente Que Sea Una Persona Cuando Comienza A Sufrir Comienza A Buscar En Su Interior A Dios Y Es Ahí Donde Está La Almendra De Felicidad De Dicha Que El Sufrimiento Nos Lleva Irremediablemente A Buscar A Quien A Dios A Tal Punto Que Uno Pudiera Llegar A Decir Que El Sufrimiento En Ese Caso Se Convierte En Una Gran Bendición Porque Él Se Convierte En La Palestra Que Me Permite Descubrir A Dios Ahí Está La Almendra Y No Solo Ahí Sino Que Además Es Bienaventurado El Que Sabe Sufrir Porque No Es Sufrir Por Sufrir No Es Sufrir Simplemente Para Sentir Que La Vida Constantemente Me La Cera Y Que Este Valle Es Un Valle De Lágrimas Sino Que Dichoso El Que Sabe Sufrir Y Hace De La Dificultad Una Escuela Que Lo Lleva A Su Verdadera Y Auténtica Madurez Ahí Está La Almendra De La Almendra De Esta Tercera Bienaventuranza Está En Que El Sufrimiento Es Camino Inequívoco Que Me Lleva Directamente A Dios Y El Sufrimiento Si Lo Sé Asumir Se Convierte En Mi Mejor Escuela De Crecimiento Y Maduración Ahí Hay Una Dicha Cuarta Bienaventuranza Dichoso Los Que Tienen Hambre Y Sed De Justicia Porque Ellos Serán Saciados Qué Curioso La Sabiduría No Es Artura La Sabiduría Es Necesidad Qué Significa Esto Que La Dicha No Es Estar Harto Que La Dicha Es Tener Hambre Y Sed Es Muy Curioso Dice Padre Cómo Así Que Usted Le Está Haciendo Apología Al Hambre Y A La Sed Ustedes Saben Qué Pasa Cuando Una Persona Llega A Experimentar Artura Lo Único Que Le Provoca Es Que Vomitar Razón Tenía Mi Papá Que Decía Gato Lleno No Casa Y El Gordo Empalaga Son Adagios De Viejito Pero Aplican Perfectamente A Esto Dichoso El Niño Escuche No Que Todo Lo Tiene Ay Mi Niño Es Muy Feliz Porque Tiene Todo Y Más Dichoso El Niño Que Anhela Desea Se Ilusiona Con Llegar A Tener Porque Hay Más Dicha En El Anhelo Que En La Cosa Anhelada Diga Eso Después De Mi Hay Más Dicha En El Anhelo Que En La Cosa Anhelada Mi Padre Decía También La Mejor Comida Es El Hambre Y El Mejor Colchón Es El Sueño No Sé Por Qué A Razón De Esta Sociedad De Consumo Que De Paso Les Digo La Sociedad De Consumo En La Que Nosotros Vivimos Es Experta En Hacer Hombres Infelices Usted Puede Creer Eso El Medio En El Que Nos Movemos Donde Hay Todo Y Más Para Comprar Es Experto En Hacer Hombres Insatisfechos E Infelices Porque La Felicidad No Es En Tenerlo Todo La Felicidad Es Despertar En El Interior Esa Capacidad De Anhelo De Ganas Ese Apetito La Felicidad No Está En La Llenura Está En El Apetito Y Ahí Está La Almendra De Esta Cuarta Bienaventuranza Quinta Bienaventuranza Dichosos Los Limpios De Corazón Porque Ellos Verán A Dios Todos A Ver Cómo Es Una Persona Limpia De Corazón Una Persona Que Es Capaz Más Allá De Las Malezas Del Otro Encontrarle Su Esencia De Bondad Es Una Dicha Porque También Puede Pasar Lo Contrario Que Usted En El Otro No Ve Sino Las Malezas Y Cuando Una Persona Solo Ve En El Otro Las Malezas Lo Único Que Está Haciendo Es Mirándose En Su Propio Espejo Y Eso Produce Una Infelicidad Tremenda Pero Cuando Usted Es Capaz De Ver Más Allá De Las Malezas Hay Alguien Que Continuamente Me Dice Vos Me Conoces Como Sos Y Sin Embargo Me Querés Porque Me Querés Si Me Conoces Tanto Y Si Sabés Que Estoy Lleno O Llena De Impurezas Y De Errores Y De Limitaciones Porque Es Posible Es Posible Para Buscar Mi Felicidad No Quedarme En Tus Malezas Sino Ahondar En Tus Esencia Y Descubrir Que Tu Esencia Es Divina Y Eso Me Hace Plenamente Feliz Por Favor Busque Con Limpieza De Corazón Lo Bueno Que Hay En El Otro Y Se Dará Cuenta Que Hay Un Eje Importante De Felicidad En Su Capacidad De Relacionarse Pero Si Usted Todo El Tiempo Está Viendo En El Otro La Maleza Su Relaciones Van A Ser Muy Infelices Ahora Usted Toma La Decisión De Ver En El Otro Lo Bueno Que Hay Y Con Seguridad Sus Relaciones Van A Ser Muy Que Felices Usted Decide Si Sus Relaciones Son Infelices O Sus Relaciones Son Felices Y Serán Felices Cuando Es Capaz De Ver Más Allá De La Maleza La Bondad Que Hay En Cada Ser Humano Eso Es Lo Que Hace Precisamente Dios Que Es Eternamente Feliz Con Nosotros Porque Usted Pudiera Decir Cómo Será De Infeliz Dios Viendo Tanta Maldad En El Mundo Y Yo Te Respondo Dios No Tiene Cómo Estar Triste Y Dios No Tiene Cómo Ser Infeliz Porque Él Mira Con Sus Ojos Internos Y No Se Queden Tus Malezas Sino Que Ve Tu Esencia De Bondad Y Esa Relación Entre Dios Y Tú Es Una Relación De Felicidad Alabado Si El Señor Por Esto Sexta Bienaventuranza Dichosos Los Misericordiosos Porque Alcanzarán Misericordia Significa Que De Lo Que Das Que Recibes Diga Después De Mi De Lo Que Doy Recibo Y Con Creces Entonces Si usted Se Dedica A Dar Amor Lo Único Que Va A Recibir Es Amor Y Si Usted Se Dedica A Dar Comprensión Lo Único Que Va Recibir Es Comprensión Y Si Usted Se Dedica A Ser Misericordioso Lo Único Que Va A Pasar Es Que Serán Misericordiosos Contigo Que Dicha Que Hoy Tomáramos Esa Decisión En Clave De Fe Me Dedico A Dar Lo Mejor De Mí Para Recibir Lo Mejor De Los Demás Y Por Eso Aquí Hay Un Punto Importante Que Yo Quiero Expresar A Través De Esto Nunca Pidas Lo Que No Hayas Dado Es Inútil Pero Espera En el Señor Recibir De Lo Que Tú Mismo Has Entregado A Los Demás Séptima Bienaventuranza Dichoso Los que Trabajan Por La Paz Porque Se Llamarán Hijos De Dios Yo Les He Dicho En Varias Ocasiones Que Que La Paz No Es Una Palabra No Es Un Concepto No Es Una Ideología La Paz Es Una Persona Y Esa Persona Se Llama Jesús Se Llama Como Jesús Diga Después De Mi Jesús Es Mi Paz Vuelva A decirlo Convencido Jesús Es Mi Paz Ahora Si tú Trabajas Por Jesús La Dicha Es Que Jesús Trabaja Por Ti Mira Esto Funciona Así Donde Está La Dicha La Almendra De Felicidad En Esta Bienaventuranza Que En La Medida En Que Tú Trabajes Por Él Él Trabaja Por Ti Yo Alguna Vez Le Escuché A Un Formador Cuando Estaba En El Seminario Esa Frase Y Se me Quedó Para Siempre Me Dijo Pedro Comprenderás Que Mientras Trabajes Por Él Él Trabajará Por Ti Tú Te Encargas De Él Y Él Se Encarga De Ti Tú Te Ocupas De Él Y Él Se Ocupa De Ti Porque Él Es Muy Responsable Con Aquellos Que Trabajan Para Él Y Voy A Hacer Un Paréntesis Que Me Tiene Muy Emocionado Y Se los Confieso Yo El Próximo Jueves Es Dos De Febrero Día De La Candelaria Día De La Virgen Ese Día Cumplo Años Pero ¿Saben Cuál Es La Emoción Que Tengo Que Ahora Antes De Empezar La Eucaristía Viene Una Persona Que Admiro Respeto Y Quiero Muchísimo De Un País Lejano Y Me Dice Te Traje Un Regalo Sin Saber Que El Jueves Es Mi Cumpleaños Y Sin Saber Que El Jueves Es El Día De La Virgen Y Me Dijo Este Regalo Destapo El Regalo Y Es Un Ornamento Mariano Un Ornamento Para Estrenar El Día De Mi Cumpleaños Que Es El Día De La Virgen Y Yo Digo Que Pena Que Pena Con Ese Señor Que Pena Con Esa Señora Que Pena Con Don Jesús Y Doña María Que Yo Trabajo Para Ellos Y Ellos Son Absolutamente Detallistas Conmigo Acuérdate Si Te Ocupas De Él Él Se Ocupa De Ti Alabado Sea El Señor Por Esta Palabra Tú Eres Detallista Con El Señor Y El Señor Abunda En Detalles Contigo Tienes A Certeza Hay Hay Una Dicha Tú Trabajas Para Él Y Él Trabaja Para Ti Voy A Terminar Con La Última Bienaventuranza Dichoso Los Perseguidos Y Ustedes Dirán Padre Qué Dicha Va Hacer Que Uno Lo Persiga Porque De Entrada Uno Dice Pues Dónde Está La Felicidad Dónde Está La Alegría Dónde Está La Bienaventuranza De Ser Perseguido Tiene Su Felicidad Y El Que Me Diga Cuál Es La Felicidad De Ser Perseguido Le Doy Hostia Con Arequipe Seguro Lo Lo Que Usted Está Pensando Puede Puede Ser Pero Miren Saben Qué Es Dónde Está La Felicidad De La Persecución Que Cuando Cuando Está Convencido De Algo Y Lo Persiguen Más Convencido Está Lo Único Que Hace Es Consolidar La Convicción Miren Usted Comienza A ser Perseguido Por Algo Que Cree Y Lo Único Que Hace Es Enamorarse Más De Eso Que Cree Qué Es Lo Que Hace La Persecución Consolidar La Convicción Por Eso Si Tú Crees En Algo Y Te Persiguen Por Ese Algo Se Cree Pod Sh ¡Suscríbete al canal! Consolidará tu convicción y serás capaz de sacarla del estadio Miren entre más nos persiguen más enamorados estamos de esta causa El mundo puede hablar mal de nosotros y nosotros seguimos aquí al frente Anunciando el mensaje de Jesús entre luces y sombras y a pesar de nuestras debilidades Lo menos importante es lo que la gente dice de nosotros Lo menos importante son los señalamientos Lo más importante es que todos los días estamos más y más convencidos Que Jesús es nuestra paz y de Él viene la verdadera bienaventuranza A Él la honra y la gloria por los siglos de los siglos Amén Miren 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.